Estamos prácticamente a nada del estreno de la cuarta película de Thor, la que podría representar la última participación de Chris Hemsworth como el dios del trueno. En este video te hablaremos de todos los detalles importantes que debes conocer sobre esta cinta antes de acudir al cine. ¡Comencemos! Repasemos primero lo más importante, pasar el contexto. ¿Dónde estamos ubicados? Thor Love and Thunder es la cuarta película de Thor que, como dato adicional, lo vuelve oficialmente el Vengador con más películas en solitario. Obviamente se encuentra posicionada luego de los acontecimientos de Avengers Endgame. Y de hecho, las consecuencias de dicha película tendrán un enorme peso en el personaje de Thor. Gracias a lo poco que hemos podido apreciar en trailers, parece ser que una parte de la película estará enfocada en la búsqueda de Thor por conocerse a sí mismo. Encontrar paz interior y la sabiduría que siente que le falta a su vida. Dentro de estos objetivos, se encuentra también retirarse del campo de guerra. En sus propias palabras, siente que sus días como superhéroe han terminado. Personalmente, este es un aspecto del filme que me parece muy atractivo. Tal vez incluso más que la propia acción trepidante que está asegurada. Thor, en particular, es un personaje que ha tenido una evolución con un gran contraste en cuanto al estilo y ambientación de sus historias, pasando de ser auténticos dramas shakespearianos a odiseas espaciales irreverentes. Y durante todo ese camino, hemos podido notar de manera explícita cómo cada batalla, cada victoria y cada derrota ha dejado marca en el dios del trueno. Desde Endgame, era claro que Thor atravesaba por un difícil duelo de depresión, al punto de que actualmente el poder, la gloria y la fuerza ya no le resultan atractivos. Sin embargo, lo más probable es que tenga que abandonar los planes del retiro cuando se entere de que una nueva amenaza acecha en la oscuridad. Y todo pinta a que no será cualquier amenaza. Pero andaremos en eso más adelante. Claro que, de cualquier forma, no debemos esperar una película que sea 100% drama filosófico y crisis existenciales. Taika Waititi, director del filme, ha dejado en claro desde Thor Ragnarok cuál es el estilo que a él le gusta imprimirle al personaje, por lo que la acción colorida y la comedia estarán muy presentes también. Como puntos finales, tendremos también la participación de los guardianes de la galaxia, sumados a Valkyria, Kork y la introducción de un nuevo panteón de dioses, puesto que el grandísimo actor Russell Crowe se encargará de darle vida a Zeus, dios griego que muy probablemente también estará en riesgo debido al villano al que deberán enfrentarse en esta nueva historia. Por último, pero por supuesto no menos importante, tendremos también a Jane Foster en su faceta de Thor, un elemento que está inspirado de manera directa en los cómics, en las historietas existe un periodo de tiempo durante el que Thor dejó de ser digno del Mjolnir y perdió su título como dios del trueno. Quien tomó ese puesto vacante fue precisamente Jane Foster, quien, para dar más contexto sobre la situación, se encontraba luchando contra el cáncer. Posteriormente Thor se entera de esto y Jane conserva su lugar como dios del trueno durante un tiempo. No sabemos qué tanto de esa historia será adaptada al filme, es decir, no sabemos si Jane también tendrá cáncer o si Thor dejará de ser digno per se, pero lo que es seguro es que la presencia de Jane Foster servirá, además de como apoyo en la batalla, como un recurso narrativo para explorar los sentimientos que Thor mantiene con su pasado. El villano. Ahora sí, como les dije, es momento de ahondar en cuál será la gran amenaza de esta entrega. Tal como se sabe ya desde hace un buen rato, el villano de Thor Love and Thunder será Gorr, el carnicero de los dioses. Interpretado nada más y nada menos que por Christian Bale, actor reconocido por dar vida a Batman en la trilogía del Caballero de la Noche de Christopher Nolan. ¿Pero por qué es Gorr tan importante y qué puede representar para esta película? Bueno, fijándonos únicamente en su nombre, podemos hacernos una idea de que es un rival realmente peligroso. No se dedica a conquistar planetas, a equilibrar el universo o buscar el poder infinito. La tarea y mayor motivación de Gorr es asesinar dioses. Este personaje también viene directamente de los cómics. Y antes de contarles brevemente su origen, quiero advertirles que este villano no solo puede representar un peligro mortal para Thor, sino una conexión mayor del UCM con un elemento importante de Marvel Comics, los simbiontes. Gorr era un habitante de un planeta marginado y hostil, un lugar gris en el que la supervivencia era la única meta en la mente de sus habitantes. Cosas como el agua y la comida eran elementos difíciles de encontrar, y la pobreza y la tragedia representaban sus únicas constantes. Pero había algo más, algo más que también era constante en los habitantes de este planeta, su devoción a los dioses. La raza de Gorr confiaba en que elevar sus plegarias a los dioses les daría la salvación y bonanza que tanto anhelaban para escapar de su situación, pero los resultados no aparecían por ningún lado. Esto, poco a poco, fue creando un enorme resentimiento en Gorr por los seres divinos que se suponía debían ayudar a sus devotos mortales. Hasta que un día, algo extraordinario ocurriría. Gorr fue testigo de la lucha entre dos entes que él identificó como dioses, uno dorado y el otro oscuro. En su lucha, ambos cayeron al planeta de Gorr. Él se acercó para comprobar el estado de los dos combatientes, y ahí presenció cómo el dios dorado, malherido y agonizante, suplicó a Gorr por su ayuda. Esto hizo explotar todo el odio que Gorr había estado guardando dentro de sí, y que expresó al dios dorado diciéndole, ¿Cómo puedes ser tan descarado? ¿Cómo puedes suplicar por mi ayuda cuando mi raza y yo hemos pasado años rogando por la de ustedes sin obtener ni una sola respuesta? Ustedes los dioses solo piensan en sí mismos. Y lleno de ira, Gorr tomaría el arma del dios oscuro que se encontraba a un lado, para posteriormente asesinar al dios dorado. A partir de aquí, gracias al arma que Gorr tomó del dios oscuro, iniciaría una travesía motivada por un único juramento, acabar con todos y cada uno de los dioses de la existencia. Este es el origen de Gorr en los cómics, habrá que esperar a ver qué tanto del material original termina siendo adaptado a la pantalla grande. Sobre todo porque, de ser una adaptación 100% fiel, la conexión mayor del UCM que les comenté, se haría presente. Hay una razón por la que Gorr puede enfrentarse a dioses de gran poder, hay una razón por la que un habitante común de un planeta destinado a la extinción se volvió un peligro tan grande para seres de tal magnitud, y todo recae en su arma, el arma que Gorr tomó del dios oscuro. En los cómics no se nos explicaría justo en ese momento, pero tarde o temprano, descubriríamos que el dios oscuro al que Gorr había robado, era nada más y nada menos que Null, el dios de los simbiontes. La espada que le otorga su gran poder a Gorr es la All Black, también conocida como la Necroespada, arma que fue forjada por Null hace millones de años, cuando el universo aún se encontraba en una etapa muy temprana de su creación. Esta espada es la que Null utilizaría para decapitar a un celestial, y, posteriormente, la mejoraría creando una conexión con el poder de estos seres cósmicos. Esto nos deja en claro que, en los cómics, Gorr tiene una profunda conexión con los simbiontes, por ende, está indirectamente relacionado con Venom, uno de los más grandes villanos de Spider-Man. Y tomando en cuenta que en la escena post-créditos de No Way Home, pudimos ver un fragmento de Venom que fue dejado en el UCM, ¿será este un nuevo paso en la introducción de los simbiontes al universo cinematográfico de Marvel? Todo dependerá de qué tan fiel sea la adaptación de Gorr en la cinta, y si el arma que posee es, en efecto, la Necroespada. Como otro dato curioso adicional, Necroespada es, de hecho, un término que ya hemos escuchado anteriormente en el UCM, más específicamente en el segundo episodio de la serie What If?, donde hay una escena en la que el coleccionista llama Necroespada al arma que obtuvo de Hela. Esto no quiere decir que dicha arma sea la Necroespada de Null. Tal vez fue llamada así simplemente por la conexión de Hela con la muerte, puesto que ella es la diosa Asgardiana de la muerte. Taika Waititi ha declarado que, desde su punto de vista, Gorr es el mejor villano que se ha visto hasta ahora en el UCM, y la verdad es que si todo sale bien, esa afirmación podría no estar muy lejos de la realidad, ya que hablamos de un personaje que se ha ganado el título de ser uno de los enemigos más letales y difíciles a los que se ha enfrentado Thor. Lo peor que podría pasar es que Gorr termine siendo otro villano genérico olvidable que termina muriendo en la misma película. Y eso sí que sería un gran desperdicio para el calibre de villano que es Gorr. ¿Qué pasará después? Quizás la duda que más asalta la mente de los fans acerca de esta película es ¿Qué pasará con Thor al final? El rumbo que el personaje tomará no es muy claro. Sobre la mesa está la evidente posibilidad de que esta sea la última película en la que Chris Hemsworth encarne a Thor. Y esto podría justificarse de muchas maneras, yendo desde que Thor se retire de sus labores y pase su estandarte a Jane Foster, cosa que ya hemos visto con otros Vengadores originales como el Capitán América, hasta incluso mostrarnos la muerte y caída del Dios del Trueno a manos de Gorr. Por su parte, Chris Hemsworth no ha dado una respuesta concreta de cuál es el futuro de su personaje. En algunas entrevistas han dicho que es posible que esta sí sea su última película de Marvel, pero que no está seguro. En otras, ha dicho que mientras Marvel Studios lo siga queriendo como Thor, él está dispuesto y encantado de seguir interpretando a este personaje por más tiempo. Y creo que esa es la clave de todo este asunto. Realmente no importa si Chris quiere seguir en el papel, ya que Marvel Studios es quien tiene la última decisión. Por más que un actor tenga todas las ganas de seguir trabajando al personaje, si ellos deciden que para el desarrollo de su universo es mejor retirarlo, será algo que debemos de aceptar. Si me preguntan mi opinión personal, me gustaría que aún tuviéramos más de Chris Hemsworth como Thor, ya no solo por la conexión que el actor ha logrado formar con el público a través de su personaje, sino que también me agradaría que argumentalmente aún tuviéramos la presencia de un par de Vengadores originales que pudiesen aportar algo. Hasta como un personaje de tutela que brinde su experiencia a la nueva generación de héroes que están llegando. Es decir, ya no tener a Thor tan presente como antes, pero sí como un apoyo secundario, en caso de que Marvel no lo retire del todo. Pero como siempre les digo, habrá que esperar para descubrirlo. Y bien, eso ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, no te olvides de dejar tu like y suscribirte para seguir disfrutando de más contenido. En la descripción tienes los enlaces a las redes oficiales del canal, para que estés al tanto de un nuevo video y de las últimas noticias del cine, cómics, videojuegos y demás. Esto fue La Caja Geek, hasta luego.